Música Hey chicos, quieres tener todo lo nuevo que sale en Free Fire Como pases, élites, trajes exclusivos y mucho mas Pues mira, en este sitio web vas a poder obtener mucho pero con muchos diamantes Para que puedas comprar lo que tu quieras Y tener esa cuenta super pero que super chetada Así que si, ves corriendo a los dos links que te voy a dejar en la descripción Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te traigo lo que viene siendo 6 trucos secretos Que utilizan los pros para así jugar en clasificatoria Y llegar a heroico de una manera más rápida y fácil Recuerden que esta temporada se va a acabar este mes Y si aún no has llegado a heroico pues mira, estos trucos te van a ayudar muchísimo Recuerda que si te gustan esta clase de videos Solo tienen que ámeldos en los comentarios y apoyar con tu hermoso like Vamos a tener una meta de like de 4000 likes Esperemos que si la alcancemos Y así que si, dicho todo esto, empezamos El primer truco por acá lo vamos a hacer en la parte de bermuda remasterizado Exactamente donde está la pista por donde están este montón de container Pues nosotros vamos a colocar un carro así Pues mira, este truco escondite Lo vamos a poder hacer con el jeep y también con el carrito azul Puedes colocar el jeep así Y obviamente pues mira, te vas a poder cubrir Vas a quedar protegido así como estás observando Pues mira, con la pared y hay un container que tiene pues mira Un pequeño hueco donde no lo vamos a poder meter como estás observando Y más que mira, la pared también te va a cubrir y el carro alante Pero que si tú quieres mejor hacer todo esto pues mira Puedes hacer lo siguiente y es que el monstruo lo vamos a meter en reversa Así como estás observando Vamos a meter el monstruo en reversa Y que obviamente pues mira, después vamos a subirnos Y vamos a poder llegar Y que incluso te digo que así vas a quedar más protegido Como estás observando Pues mira, nos bajamos Luego de eso pues nos subimos por aquí Y vamos a poder llegar hasta la parte de aquí atrás Como estás viendo Y que incluso como te decía Aquí te vas a poder ocultar mejor Porque incluso estando de pie Pues mira, te vas a poder ocultar Agachado y acostado Cosa que viene súper, súper genial Y que puedes salir y entrar las veces que tú quieras Solamente tienes que darle manejar o entrar Y así te vas a bajar Y ya vas a estar en la parte de abajo Luego vas a subirte fácilmente Y vas a poder llegar otra vez a ese escondido Que está súper, súper genial Es un truco que te recomiendo mucho que lo hagas Para salvar puntos si es el caso Y que también puedes explotar el jeep Sí, lo vas a poder explotar Y también pues mira También vas a quedar súper oculto En la parte de aquí atrás Que está súper épico Y te recomiendo mucho que lo hagas Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente Por acá lo vamos a hacer Lo que viene siendo March Electric Y sí chicos En el mapa de Bermuda Normal Pues mira lo que vamos a hacer Pues aquí En esta planta nuclear Nosotros vamos a poder subir Por lo que viene siendo Las bases que tenemos por la parte de abajo Y es que nosotros ahora Vamos a crear una escalera Con pales de hielo Para poder llegar hasta el techo De la casa que tenemos Hacia la izquierda Como estáis viendo Hacemos la escalera Colocamos una Colocamos otra Y con tres basta Para hacer este increíble truco Nos venimos por esta parte Y que mira Ahora con el truco de la mira Pues mira Ahora vamos a subir más fácil Aquí como estáis viendo Empezamos a saltar A saltar A saltar A saltar Obviamente con el truco de la mira Para así no pasarnos Estando aquí Vamos a poder saltar Así como estáis viendo Saltamos a la otra Y así sucesivamente Pasamos a la siguiente Y de aquí vamos a hacer Un salto más grande Para poder llegar Hasta el techo De la casa que tenemos Aquí al frente Como estáis viendo Pues mira Vamos a quedar en una altura Considerable Donde nosotros vamos a poder Reventar cabellitas fácilmente Ya que si ese es el caso De que una personita Caiga aquí O muchas Ya que obviamente Marshalentos suelen caer Muchas personas Porque hay mucho luck Así que pues mira Con transparente Te puedes subir aquí Y vas a poder franquear Con un arma del alo Alcance Al igual con silenciador Para que así Obviamente no deten Donde estás tú Ubicado Pues es muy Porque es muy fácil Al igual también Puedes disparar A las personitas Que estén por la parte De Pochinot Y en la montaña Esta donde está La tirolina Para ir a Cento O sea que es un truco Que te recomiendo mucho Que lo hagas Es muy fácil Lo puedes hacer con amigos Y que también Si estás jugando en escuadra Pues los cuadros Te van a poder montar aquí De una manera muy Muy fácil En este caso Pues mira Me monté yo solo Pero mi compañero Está en la parte De allá abajo Así que si Incluso vamos a poder Disparar a las personitas Que estén comprando En la tienda La pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo vamos a hacer Con lo que viene siendo Una cuatrimoto En las casas L Pues mira Lo que hacemos Es que la vamos a colocar En las escaleras De las casas L Pues este bug Lo vas a poder hacer Con una cuatrimoto O también con la moto Que son las que vas a poder Meter en las casas Pero que mira Con la cuatrimoto Vemos mejor Y que la vamos a colocar Bueno Aquí en las escaleras Así como Estás viendo Y dirás tú Oye Esto va a ser un truco Para bloquear el paso Para que no puedan subir Pues no Aquí como están viendo Vamos a explotar Lo que viene siendo La cuatrimoto Y que incluso Cuando se explota Queda igual Pero más pequeña O sea se reduce Se puede decir Pero queda totalmente Igual Así blanca Pero bueno Si el colorcito blanco Quemado Pero que queda casi igual Pero un poco más pequeña Lo que hacemos Es lo siguiente Y es que tiene que tener Una mina Para poder hacer Este Bueno Esta trampa Truco Que vamos a poder Matar a personitas Si es que te vienes A esta parte de aquí Luego de esto Pues mira Vas a colocar La silamina Arriba de la cuatrimoto Y es que esto va a traspasar Y que en realidad Va a quedar Es en las escaleras Así como están viendo Incluso mira Ahí se alcanza a apreciar Pero dirás tú Oye Ahí se alcanza a ver No va a quedar oculta Pero que mira Hacemos el pequeño ejemplo De que venga una personita Así que ya saben Que suelen venir Y saltar de una vez A las escaleras Obviamente no buscan Como que donde empieza La primera escala De las escaleras Sino que saltan Así por ahí Como la dirección Que yo llevo Y que se van a comer La mina Al igual Si viene una personita Por ese lado de acá Como están viendo Pues mira Tampoco se va a notar No se va a ver nada Pero que nada es nada Al igual también Si viene Bueno así por la ventana Tampoco se va a notar Y que obviamente Pues mira Es un truco Donde vamos a poder matar A muchas personitas Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente truco También lo vamos a hacer En el mapa De Bermuda Remasterizado Y exactamente En la pista Donde están las antenas Pero en este caso Donde están esos camiones Por aquí No vamos a poder meter Y que vamos a quedar Oculto Un escondite 100% Pues mira Esto podría ser Bueno en la categoría De escondite Pero recuerden Que yo tengo Un montón de tiempo De que no les traigo 5 escondites Secretos Así para llegar A heroico Entonces pues mira Los trucos Y escondites Los combine Y que los traigo En un solo video Como están viendo Este sería un escondite Que nosotros Vamos a poder mantener Aquí abajo Y vamos a poder Como que estar oculto Este truco Muy épico En las clasificadoras Por si caes aquí Aquí si chicos En la pista No suelen haber mucho look Y suelen caer algunas Personitas De escuadras Y cosas así Que por ejemplo Maten a tus 3 compañeros Pues si necesitas salvar Punto Y hay muchas escuadras Pues bueno Tienes que buscar Donde esconderte Porque si sale Corriendo o algo Por el estilo Te van a poder matar Fácilmente Entonces pues mira Esta sería una solución Tú te metes Debajo del camión Y te vas a poder ocultar Y lo más épico Porque lo vas a poder hacer En todos estos camiones Que tenemos aquí Y bueno No en todos Son dos solamente Que están aquí Te vas a poder ocultar También hay otro Por el otro lado De la pista También lo vas a poder hacer Que es algo Súper genial Un escondite 100% Que te va a ayudar En las clasificadoras Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo vamos a hacer En Bermuda Remasterizado Y que va a ser Con el carro negro El Converte En este caso Tiene la Bueno Es la skin Del carro de F1 Y nosotros Vamos a saltar La montaña Y vamos a poder llegar Hasta el techo De la casita De la tienda Que tenemos por acá Como estás observando Aquí Como estás viendo Pues mira Puedes andar en el carro Si quieres Dar vueltas Aquí arriba Y hacer un montón De cosas Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es un truco Donde tú vas a poder Como que tener Altura Vas a poder también Disparar a las personas Que están en la parte De Bermuda Y por ahí abajo En la casa L también Y obviamente Pues mira Tenemos el carro Para así protegernos Por si no tienes Paredes de hielo En el momento Pues mira El carro te va a proteger Ya que si te acuesta Pues obviamente Te vas a esconder A proteger Y si te disparan Dependiendo de la Por ejemplo Si te disparan de la derecha Te pasas para el lado izquierdo Si te disparan de la izquierda Te pasas para el lado derecho Y así sucede Obviamente Es un truco chicos Que está épico También es un truco De diversión Ya que como estás viendo Es algo como que Bueno Algo épico Divertido Que tú vas a coger el carro Vas a venir a toda velocidad Vas a saltar esa montañita Y vas a poder llegar Con el carro Hasta este techo Que es algo Súper impresionante Al igual También lo puedes hacer Como click Obviamente En modo clásico Para hacer tiktok Y cosas así Si te gustan Pues mira Está súper genial Ya sabes Que va a ser Con el carrito negro este Que tiene mucha velocidad Y que pues mira Si tienes esta skin Pues es mucho mejor Porque esta skin Le da más velocidad al carro Y vas a poder llegar Más fácil Hasta aquí arriba Que está súper épico Y que te recomiendo mucho Que hagas este increíble truco Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Y el último por acá Va a ser más que todo Como especie de un truco bug Ya que nosotros Va a ser con la mina También En las escaleras De la casa Del cementerio La mansión Chicos Pues mira En las primeras escaleras Que están por dentro de madera Pues aquí En toda la última Escalón Se te va a como que Ocultar el pie Lo que quiere decir Que tú vas a ocultar Una mina Y va a quedar ahí adentro Y va a quedar totalmente Invisible Así que colocamos una Como estás viendo Y que mira Quedó totalmente Metida en el escalón En el último escalón Que tiene la escalera Bueno de arriba Y como estás viendo Es un truco Un bug súper épico Bueno acá en este caso Se alcanza a ver un poquito Ya que bueno Como que no colocamos Bien la mina Pero que si tú la colocas Un poco más hacia adentro Obviamente va a quedar Totalmente oculta Y que no se va a ver nada Pero que nada es nada Bueno al igual Así como estás viendo Pues mira Cualquiera personita va a venir Y no se va a percatar De que ese puntico Que está ahí Nosotros lo vemos Porque nosotros fuimos La que lo colocamos Pero que si una personita Viene distraída Buscándolo Pues no va a notar eso Y que se la va a comer Fácilmente Y dependiendo de cuántas minas Tenga pues es mejor Ya que con dos minas Es una kill asegurada Porque con una Ya saben que Un chaleco nivel 3 Nivel 4 No lo vas a poder matar Así que si Por aquí no me deja Espero que te haya gustado Dejame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo de la salida Para que me sigas en Instagram O vuelven para que me sigas En mi página de Facebook Que por eso me estoy subiendo Mucho pero con muchos videos Y si no te pierdas Ninguno de ellos Solo tenéis que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que si nos vemos Hasta el próximo video Adiós